Anoche en un sueño ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? Música ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? Música Voy pa California y pronto regreso Voy pa California y pronto regreso Y cuando regrese te daré mil besos Y cuando regrese te daré mil besos ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? Música Música Música